¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Do vsega zašenka vodi citrska skupina. To je koliko? 5 let? 10? 10? 10? 10 letov. Trudi se. Ima veliko potrplenja za našimi citrkami. Ne bom rekel, ki to viste, ki je viste, da vhočuje, ampak citrk lepa. Veste, da v Adrieti življenjsko vdobju prstine pečejo tako kot pri 10-15 letih. In to se pokaže tudi predemljali prakrati, ki je počuje to deseta leta, kako naši citrke čudovito, perfektno ustvarjajo svoje glasba na teh čudovitih citrk. Hvala. 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 El Llevičar. Esminu, El Llevičar. El segundo año es con nosotros. Nosotros nosotamos en el año, nosotamos con el cicero y guitaristos, así que tenemos que tener en el cicero y eso es un gran apoyo para eso. Y yo me lo espero que nos vamos a ver todo el tiempo juntos. Gracias. Gracias a la señora Clara Lévez. Haciendo. Dada. Dada. La semana, la semana. Las dos meses, las, las meses. La gente conoce más de la comunidad de la próxima. En el momento, en el edificio, primero es el final de la semana, y nos vemos en el día de hoy, y en el día de hoy, y en el día de hoy. ¡Suscríbete al día de hoy! ¡Gracias! ¡Qué felicidad! ¡Aplausos! 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 Dve neti lansko leto smo z osnovno šolo Pregomel, jaz sem enkrat prišel do gosped, ravnagal se, če je pripraven, da postavimo takšen koncert, kot se ga videli danes pa lansko leto, danes mi je, da je veliko boljši in tudi, da sem vstavlajo, več moj drugač postavljeno. Sme, da gospodžka velik, tako je to... ...rekla je. Seguimos jasno, en verdad, es tan profesional, que la gente se está organizando y organizando. Esta organización se vea en la vida, cómo es esto lejos, y en la próxima, y en la próxima, y en la próxima, y en la próxima. Estén para dar las clases, y en la página, y en la próxima, en la próxima, y en la próxima, que es unいる que me hace que nos hab y comer me hace que me quiera. y a mi querido, que me abuelo. para un buen trabajo, para un buen contacto, para un buen trabajo, para un buen organización, y todo lo que vamos a ver en el resto de la semana, también en otros lugares, cuando estemos preparados, y en el segundo año y en el segundo año, para que se sreguen en el tercero de la semana. ¡Hasta luego! Pravsem, so tukaj zasluženi vse moji soblilovci, tako da predvsem ta zahvala gre vsem soblilovcam, jasno je v prve vrste, ampak čisto brez vsakega, čistilke, hišnika, kuharjev in vsakočitelje v tem priloditve ne bi bilo, tako da ja sem tukaj na tem histori s nivostim zaslužena, ampak hvala za vse. Gracias por ver el video en el video en el video en el video. No, 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 ¿verdad? No, no, ¿verdad? Concentes y un acaso, creo que en los casos se hubo en todo el reino, así que se lo agradezco en todo el mundo. Talía, ¿verdad que es un video con la compañera de nuestro grupo de la compañera de Citreljev y guitaristos. Verdad, en mi caso de la invitación y de la compañera de la ciudad, así que por favor de la compañera, y a la compañera de la compañera, y en mi caso de la compañera y en el día de la semana. ¡Vamos a ver el próximo día! ¡Gracias! tenemos una franja para hormonar, también tenemos algo preparado y luego luego luego, en suerte, se podamos en la mano, 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 en la mano. ¡Hala! ¡Has visto en la sección! ¡Hale, gracias a suerte, gracias a suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.